¿Qué es lo que hay? Como su veroiza que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha dicho en su cuenta de Twitter, dice, lo cito, a mi modo de ver la salida del presidente Leonel Fernández del PLD, es el acontecimiento político más importante en los últimos 45 años de nuestro país, impactará ahora, en febrero, en mayo y tal siempre. Dice tal siempre, se supone que tal y tal vez para siempre. El tema es que la verdad es que si nos quedamos solo en ponderar lo inmediato del hecho, fático, ya no quedemos cojo en el abordaje. Si no vemos todo lo que pasó en América Latina desde hace más de una década en cuanto a la ruptura del sistema de partido y en qué quedó toda América Latina, quizá nos estemos yendo por la superficialidad del interés particular o personal en algunos aspectos. Pero la verdad es que este momento en el que desde la fundación del PLD al día de hoy es uno de los momentos más fuertes que ha tenido ese partido. Y quizá transforme y desconfigure o reconfigure lo que va a ser el escenario, ya lo desconfiguró o lo reconfigura de cara al 2020 para las congresuales, para las municipales y para las presidenciales. Y qué decir si se incorpora en el trayecto lo que es la figura de David Collado como posible precandidato a la presidencia o a la vicepresidencia, quién sabe. Es decir, que yo creo que más allá de las militancias políticas, lo que aconteció en el día de ayer es una transformación total del sistema político dominicano. Los resultados a favor de o en contra de, ya lo veremos más adelante, creo que estamos todavía temprano para comprender la dimensión. Graimer, aquí se ha mostrado perfectamente algo que veníamos nosotros hace tiempo analizando y es con lo que ha ocurrido con los principales partidos aquí, los partidos mayoritarios. ¿Qué pasó con el PRD y cómo ayudó el propio PLD? Pero bueno, con todos los poderes que tenía el PLD, ¿qué ha ocurrido? Una implosión en el partido de la liberación dominicana. Y ahora resulta que los partidos grandes todos se nos han vuelto, se nos ha reducido. O sea, y se profundiza y se cruzó la crisis de los partidos. Pero lo que pasa es, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Ivón? Que en la mayoría nuestra condición de insulares, de insularidad, inclusive en el modo de analizar las cosas, que es un asunto hasta filosófico que lo planteen algunos desde el punto de vista de la determinación geográfica, el determinismo geográfico. A veces nos impide... Fluye en la línea del pensamiento. A veces nos impide tener una visión corta. Pero fue sorprendente, Graeme. No importa, porque lo que pasó en América Latina fue precisamente el sistema de implosión interna de los partidos tradicionales. Lo que sigue ocurriendo, y lo que sigue ocurriendo, dale. Lo que pasa es que se quieren eternizar los dirigentes políticos de este país, que no luchan por conquistas sociales, sino por el bienestar personal. ¿Quieren eternizarse en la política, señores? ¿Y quién ha dicho a ellos que le corresponde, que le corresponde a adueñarse de la voluntad de un pueblo, de una parte que es apartidista, por Dios, que respeten eso? Y no se respeta. Abigail, me sorprendió ver que al lado de Leonel Fernández, hay gente que ya tiene experiencia yéndose del PLD y regresando al PLD. Pero no lo limitemos a eso, Abigail. Pero ¿quiénes? Rafael Alburquerque se ha ido dos veces. Franklin Almeida se ha ido dos veces. Esperemos a ver si regresan a la tercera. Pero no lo limitemos a eso, Abigail. Veámonos en el contexto mucho más amplio. Pero yo estoy mintiendo. Estoy diciendo algo que no es real. Pero mira. Pero no, no. Pero tú dices que no nos limitemos. Yo lo que te pregunto, porque hay que poner la cosa en contexto. Yo estoy diciendo algo que no es real. ¿No se ha ido dos veces Franklin Almeida? Sí. ¿No se ha ido dos veces Rafael Alburquerque? Pero mira, aquí pone el Grimer un elemento importante, y es que nosotros no podemos ver. la situación de República Dominicana al margen de lo que está ocurriendo en la región, en América Latina, con el tema de los partidos, que no empezó con la situación de Venezuela. No, no, no. Comenzó con Perú. Somos una excepción. Somos una excepción. Aquel gobierno estable, democrático, que trabaja por el pueblo. Crisis de los partidos tradicionales y corrupción, y nosotros con creces superamos esas dos condiciones. Por eso yo decía recientemente, por eso yo decía recientemente, cuando estaba germinándose lo que finalmente ha seguido, que es una fractura del PLD, digo, no lo tomemos a chercha, no lo tomemos a relajo, que esto es una situación que puede desencajar la estructura funcional del sistema de partidos. Tenemos un gobierno estable, con crecimiento económico, y un heredero como Gonzalo Castillo que mantendrá esa economía. No, no tenemos un gobierno estable, eso no es verdad. Aquí acabamos de, óyeme, 400 millones de dólares para el sector eléctrico, que se suma a los 19 mil millones de dólares, que desde que empezó el PLD a la fecha, se han tomado para invertir en el sector eléctrico. Este país no anda bien. ¿Por qué? Porque mira, Ecuador, Chile, Honduras, Haití, Bolivia, España, están luchando por aspectos de conquistas sociales. Y nosotros aquí estamos en fracada. Brasil está al borde de la situación. Es un partido que se ha dividido y eso ha parado la economía nacional. La República Dominicana tiene 50 años creciendo ininterrumpidamente. En los últimos 20, después de Hipólito para acá, por supuesto, que hubo una ruptura ahí, creciendo más en la economía. Este país no para de crecer. Ahora, ahora, no podemos poner en riesgo, basado en eso, de que nunca se va a detener. Lo que tenemos que hacer es antecedernos a lo que pudiera pasar. Yo sé, al día de hoy, que la República Dominicana, el sistema de partido, con la decisión del presidente Leónel Fernández, evidentemente cambió. Miren. Pero aquí ha crecido, oye, no para de crecer. Finalmente, finalmente, finalmente. Pero en esa misma proporción crecen los negocios de Bajo Mundo, crecen el narcotráfico, crecen el negocio ilícito, crecen el lavado. Todo eso crece. Entonces no sabemos cómo crece la economía del país. Antes de, compañero, miren, la señora Gracita Montero está por ahí. Gracita Montero, háganos el favor, por favor. Bueno, nosotros presentamos este caso recientemente. Vaya entrando en lo que vamos poniendo este audio. La señora que tuvo el percance, el accidente con sus manos, murió su esposo. Sí, póngase aquí de frente. Aquí, ahí, al lado de mi. Aquí, póngase aquí. Vamos a escuchar el audio para recordar un poco. Atención, Abigail, por favor, para que nos dé una mano aquí. Hace un año y cinco meses, tuve un accidente en la República de Colombia. El vehículo se encendió. Era un minibú blanco. Lamentablemente, en ese accidente perdí a mi esposo. Mi esposo murió calcinado. Yo quedé con varias quemaduras en mi cuerpo, incluyendo ambas manos. Razón por la cual hoy en día no puedo trabajar. Estoy en proceso de cirugía. Mi casa es de madera. La madera de mi casa es tan podrida. Tengo miedo de que en cualquier momento... Bueno, mire, doña Gracita Montero, usted ha venido en varias ocasiones. ¿Y dónde que usted vive? Los Alcarrizos. ¿Usted lo que tiene es su casa en una condición deplorable? Sí, señor. ¿En qué sector de los Alcarrizos? Mi casa está ubicada en Los Alcarrizos, sector Villa Los Peloteros, calle Nuevo Camino. Está ubicado en El Chucho. Mi casa es de madera y de tola. La madera es tan podrida. Yo, por condiciones por las que ya ven, no puedo trabajar. No sé cuándo pueda trabajar. Y por tal razón, vine a solicitar una ayuda. La reconstrucción de mi casa. Ya sea el cambio de madera o como ustedes consideren. Vamos a escuchar a Abigail. Desde que entramos aquí, hemos estado resolviendo problemas a familias que no tienen una casa, que le han pasado estos problemas. Hemos resuelto, gracias al show del mediodía y a la capacidad de Iván Ruiz de sensibilizarse con estos hechos. Hemos resuelto prácticamente todos los problemas que se nos han planteado. Muchas veces, Mayor Bané nos ha explicado que si el solar está, pues se hacen más fácil las cosas. Ella dice que tiene su casita de madera. El solar es mío. En ese mismo solar. Bueno, pero quédese ahí que en el transcurso del programa nosotros vamos a hacer todo lo posible por comunicarnos con Giovanni. Y seguro, seguro, en nombre de Dios, que usted va a salir de aquí hoy con su casa. Muchas gracias. Espéranos por ahí, que seguro va a haber una solución en el día de hoy. Bueno, adelante, Julio Clemente.